Bueno, pues a continuación, en el programa sigue la quinceañera tomarse las fotos del recuerdo en el pastel con sus padres y los chamelanes y sus gamas que me acompañan y vamos a llevar simultáneamente en lo que se toman las fotos, que se sirva la sidra, porque a continuación viene la madrina a dar las palabras del tradicional reyes, para que por favor vaya subiendo la sidra. Bueno, pues es el momento más dulce de la fiesta, y bueno, pues a disfrutar se ha dicho, ya vemos a nuestra princesa Luisa Fernanda, que pues bueno, ya está partiendo el pastel, al lado de la señora madre, pero ya es de su chamelán de honor que también, que el día de hoy, con toda la actitud, con las pilas, re cargas. Y los que gusten, dar brindis con su bebida más cercana, todo lo que ya se trae a la decisión. El motivo es festejar por aquí a Luisa Fernanda a sus quince años, por ahí están grabando ya la partida del pastel, por ahí los amigos Cowboy, claro. Recuerda a todos los amigos de la Unión Americana, todo México, por ahí en las redes sociales. Enviamos también saludos para los amigos que se encuentran. Muy buen provecho para Luisa Fernanda, y ahí quedó la tradicional partida del pastel, y ahora sí, pues bueno, a compartirlo y a repartirlo con todos y cada uno de los invitados que hoy, de manera estupenda, han estado acompañando en este fabuloso día a Luisa Fernanda, a la señora madre, y bueno, pues a todos, a todos los de la familia. A los amigos de la Unión Americana, esta melodía. Quiero mandarle un saludo a mi frontera chiquita, donde pasará la infancia, donde hay mujeres bonitas, tierra que me vio crecer, pedazo de Tabaulipas. Allá en ocho hay comales, donde empecé a enamorar, en esa presa tan grande, con mi amor iba a pasear, fue un bien olvidado camargo, mi aní y Miguel Alemán. Ese famoso río grande, yo me cansé de pasar, en la loma de Miranda, tuve la dicha de andar, y el pueblo nuevo guerrero, feliz me vio regresar. El ciudad mío, en Hanovipas, tengo un recuerdo muy grande, tuve una novia bonita, con quien pensaba casarme, Pero el destino no quiso Y ya no puedo quejarme En esa hermosa frontera Donde hay pura gente buena Esperando que volviera De que esta linda muela Esperando que cambiara Esta linda de tu bella En el famoso pano Tengo un amigo sincero No voy a decir su nombre De que eres hombre verdadero No sé en caso de ir a beber ¿Cuánto eres tu buen prisionero? Se me hagan o no Dedicando el programa para esta Provinamos amigos de gallos Que van a desatención presente Bueno pues por ahí Podemos ya las pequeñas fotos Del pastel Padrino del pastel el señor primer grupo González y pues vamos a llevar tradicionalmente para que se llaman los invitados y se prepare la marina de Luis y el Dios vamos a hacer las montanes por ahí los chiquitines para que vayan haciendo una fila de niños y una fila de niñas y pase la madrina de la mesa de presentar María González Sábalos ahí está el saludo enorme para toda la familia Muñoz Rojas que hoy también está por acá con nosotros, vamos a acercarnos a la mesa de postres, porque ahí está el anuncio oficial en lo que se sirve se abre oficialmente la mesa de dulces, de postres que aquí esperamos a todos los chiquitines para que hagan la fila de manera ordenada se forman una fila de niñas una fila de niños para que se les haga entrega de los productos de la mesa de SNAB bueno y para dar por inaugurada esa mesa de postres vamos a solicitar que tome algunos dulces los que más te gusten muchas gracias pueden estar hacer una apertura por ahí en la mesa de SNAB ándele, buen provecho estamos acabando por ahí bueno, buen provecho la mesa de SNAB ¿qué más se te tocan? ustedes pueden seguir mis amigos de Zeros de mapeado para el grippies lo estaba preparando ahí la madrina también por ahí la madrina de SNAB ahí está ¿quién es la madrina? a ver acérquese acérquese y viní también a la señora Ana María González Sábalos que tuvo la voluntad de apoyar a esta hermosa quinceañera con su mesa de SNAB y venga la música gracias gracias chiquillas y chiquillas fíjense ya profeciaron la mesa de postres yo quiero conocer la del vestido rojo la del vestido negro y la del vestido azul yo quiero conocer la del vestido rojo la del vestido negro y la del vestido azul ¡ay, qué bonito baila! las hijas de Don Simón ¡ay, qué bonito baila! las hijas de Don Simón los huevos el 이것도 ¡ay, qué bonito baila! ¡ay, qué bonito! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La del vestido negro Y la del vestido azul Yo quiero conocer La del vestido rojo La del vestido negro Y la del vestido azul Ay, qué bonito baila Las hijas del dulce bon Ay, qué bonito baila Las hijas del dulce bon Las hijas del dulce bon seguimos, por ahí sigue la mesa de ataque, pásale bueno pues, por ahí pido la presencia de los padrinos y ladrinas diarretes, medalla anillo y zapatillas y a los padres de la quinceañera para que hagan la presentación de su hermosa este padre por ahí a los padres para que traigan la corona se le pongan a los hermosos mamá de la quinceañera ya estamos pues con la corona se van listando en el siguiente orden la quinceañera padres para que hagan la formación a continuación la madrina la madrina la madrina la madrina de anillo sonia la madrina con los doscientos papás queridos padres que hacen la formación en este en esta nueva etapa de mis hermanas por ahí que ya se venga la madrina de anillo que ya se venga que ya se venga la madrina de rojos sábados después de medalla rojas bueno vamos a presenciar la coronación de nuestra princesa luisa fernanda gonzález rojas aquí en el salón rancho viejo tula tamaulipas y desde aquí el saludo caluroso para toda la gente originaria de gallos grandes que no pudieron asistir y que andan por allá en la unión americana en monterrey en matamoros pues bueno en todo méxico lindo y querido la gente que está por allá en tampico tamaulipas desde aquí les enviamos el cordial saludo es la coronación ya les impartieron a los niños pasen a las géneres adultas a mi lisa fernanda a coger una bonita 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 Bueno, en lo que es Se le ponen las abajas a las que se llenan Parentes Todavía vamos a ver Segunda área Bueno, por acá nos encargan un saludo para toda la familia Por ahí, el buen amigo Claudio Aguilar Y la gente de aquí de Cerrar Sí, sí, sí Bueno, pues en este momento se está coronando A la vez Y guapa que se llena Y les pido un fuerte y cargoso aplauso Un fuerte aplauso, fuerte aplauso por ahí Para la festejada Escucha muy fuerte a partir de la ciudad A sus 15 años Desde Tulio de Tremolipas Claro que sí Ahora sí, regálenos una foto Ándale ¡Sí! 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 Como te pago Todas las noches Todas las veces que me has hecho tan feliz No te entregas totalmente De las muestras que eres solo Como te digo O te explico Que necesito ser que siempre Sonreír No puedo ver tu querida Y estar aquí hasta cerca ya El padrino de medalla Muchas gracias el padrino de medalla Te metiste completamente en mi vida En el momento que no esté pensando en mi vida Te metiste como el alma entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mi Te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Yo soy solo para ti Yo soy solo para ti No puedo ver tu querida Y estar aquí hasta cerca ya No me ilusionaste Porque no me ilusionaste Te metiste completamente en mi vida En el momento que no esté pensando en mi Te metiste como el alma entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mi Ahí queda una colocación Te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste No me ilusionaste, me ilusionaste No me ilusionaste, me ilusionaste Este día está en especial A nuestra princesa Luisa Fernanda Bueno, nos informan que llegue el anillo Adelante, adelante Vamos a ver la colocación del anillo ¿Quién es la madrina para agradecerle? Ah, Sonia Rojas López Nada más que no está mi tía para que la represente Mi tía la iba a representar Pero no vino mi tía Muchas gracias a la madrina Sonia Que envió, pues bueno, ese anillo Y hoy aquí en su representación Pues se lo va a colocar la mamá de la quinceañera Javier, la madrina de anillos Por ahí está la imposición de anillos No vino la madrina Y la que representa los adetes tampoco ¿Quién era la mamá? Era la mamá de este ¿Quién era la mamá? Muchas gracias a la madrina Sonia Que envió el anillo ¿Y quién envió los aretes? Muchas gracias a mi sobrina Idalia Rojas Castro Que le regaló los aretes muy bonitos Gracias, mija Bueno, ahí está el nombre de la madrina de los aretes Gracias a Idalia Por haber enviado Esas prendas Que estará luciendo el día de hoy Nuestra princesa Luisa Fernanda Gracias Idalia por esos presentes Gracias también para Sonia la madrina del anillo Bueno, pues por acá va llegando la madrina de botas Bueno, pues por acá va llegando la madrina de botas Amén Bueno, pues la madrina de botas Que la madrina de la cadena del carmetración Que sigue un tío Esa perdona Buena su arbinación Su madrina, Luisa del Carmen de finas flores, aquellas que al igual que hoy ven pasar sus tiempos verdores. La vida tiene mil caminos, entre ellos está tu destino. Recuerda esta última cosa, primero la explica y después la esposa. Dios te quiere con paz y seguro, hoy que eres flor y motor, Dios quiera que nunca te empieces con tus libros zapatos de tacón. Cuando eras niña, de la mano yo te llegaba, hoy pasas de niña a mujer y empiezas a caminar sola, con los conceptos y ejemplos que la comida te formó. Espero que este de pequeño o grande lo guardes en el fondo de tu corazón. Y recuerda que siempre que tomes un camino, al final estaremos nosotros, tu familia, que te quiere, te estima y te da cariño. A ver, pues venga unos aplausos para la quinceañera y la madrina. Y ahorita, hasta se va a sacar el sacón a esas botas. A ver ese aplauso, que se escuche fuerte. Ya está listo la sidra, que hace su pie la sidra todos los meses, para que se aviste la madrina y venga a dar las cabras de tradicionales. Ahí quedó la colocación de las botas, ahora sí madrina, regálenos una foto de recuerdo. ¡Oh! Gracias por ese bonito detalle. Gracias. Buenas tardes. En este momento, les pido a todos sean tan amables en ponernos un momento de pie para efectuar el brindis en honor de Luisa Fernández. Hago uso de la palabra en representación de la señora Nelly Muñoz, quien por mi conducto desea manifestar sus mejores deseos para la bella Luisa Fernanda. Quienes conocemos a Fernanda desde que era pequeña, sabemos que tiene un corazón muy noble y deseamos que la alegría de este día permanezca siempre viva en su corazón. Fernanda, hoy tus padres se sienten muy orgullosos y agradecen a Dios por ti. Y todos los que estamos aquí presentes, celebramos tu vida. Muchas felicidades, que sigas creciendo siempre como una mujer llena de valores y con apego a los principios que tu familia te inculca. Enhorabuena hoy y siempre. Nunca te apartes del Creador y busca siempre lo que te haga crecer y te dé la felicidad. A la cuenta de tres, todos los presentes, levantamos nuestra copa y decimos salud. Una, dos, tres. Salud por Luisa Fernanda. Salud. Unos aplausos para Luisa Fernanda. Muchas gracias. Bueno, pues es así como se ha llegado el tradicional plis de esta hermosa quinceañera Luisa Fernanda. Les doygan esos aplausos. ¡Aplausos! 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 y se lleva a su padre. ¿A dónde compré a mi niña el último juguete? ¿Por qué no nos cuentan de lo que ella me hicieron? ¿Se acabó el incierto? ¿Y el cielo no hay que perder? ¿Por qué no nos cuentan de lo que ella me hicieron? ¿O dónde compré a mi niña el último juguete? ¿Por qué no me ha dado cuenta de lo que ella creció? Hoy, que me da el abrazo de bienvenida, porque que estaba salta y que se perrumó, jugó, pasaron cosas en unos cuantos días, obra maravillosa se sorrosa el motor. Hoy le compré a mi niña la última muñeca, no me ha dado cuenta, se está haciendo mujer. Hoy le compré a mi niña la última muñeca, la última muñeca, la última muñeca, y dice la enseñé. Un aplauso fuerte para otros, felicidades, un aplauso para todos, felicidades, felicidades, fuertes, felicidades, fuertes, gracias, 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 gracias. Hoy, que me da el abrazo de bienvenida, otra que está más alta y que se perrumó, cómo pasaron cosas en unos cuantos días, obra maravillosa se sorrosa el motor. Hoy le compré a mi niña la última muñeca, no me ha dado cuenta, se está haciendo mujer. Hoy le compré a mi niña la última muñeca, la última muñeca, y dice la enseñé. Un aplauso fuerte para otros, felicidades. Aquí está la segunda muñeca, la última muñeca, Felicidades. Pues, se están preparando por ellos. Nunca digas que te vas a querer regresar, cuando a ti me enamoré, cuando se enamoré, que el amor me siempre ha recordado, viéndote bailar y lo que se rojo, no me ha defendido, las cautivisiones que deno. El amor se dio la verdad, pero no memachen, primero me envío, como a ti me على perdón. costumbrefe, por el amor, desde el amor, lo que se ha Amén. 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 Bienvenido a sus aplausos para Bradella. La escuchada. Bueno, pues ahí, les pido que se queden en la lista. la contemplación 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 ¡Gracias! 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 A ver, les aplausos, que se escuchen ¡Gracias! 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 Muchas felicidades, voces para el otro, hasta la próxima. Gracias. Madre Angelica, gracias por las manzanas que nos trajiste desde Reynosa. A ver, pues bueno, esas infinitas gracias para la madrina que trajo desde Reynosa, esas manzanas. Una felicitación para Jimena Ábalos Martínez, que el día de mañana estará cumpliendo años de parte de sus abuelos y familia Martínez Rojas. Bueno, pues, en lo que... Vamos a continuar con el regalo sorpresa. Invitamos a la madrina y que nos pongan por ahí dos sillas al centro de la pista, para que una bonita quinceañera abra este regalo lleno de sorpresas. Bueno, señoras y señores, ya llegó el regalo sorpresa y vamos a presenciar junto con la quinceañera esos detalles. Regálenos una foto antes de que lo abran los padrinos, acérquense por favor. Y bueno, gracias, gracias por traerle esos obsequios, que son una grata sorpresa para nuestra quinceañera. Gracias. Gracias. Y ahí quédense para que la apoyen, abrir el regalo. Ahí quédense los padrinos, el regalo sorpresa. Y apoyenla a abrirse esos bonitos detalles que hoy le han traído a obsequiar. Aplausos, tener. Y apoyenla a abrirse esos bodys��. Y ahí acercarnos con el regalo. No hay lugar para El Gardyo, tal vez que fue una pal springa, val oceanía el regalo. y adecuación con la recuperación de sus patricionarios. Usted se accederá a su areota. Llam por la humildadintlaja del regalo. Gracias. Y logo venenos, cale. Gracias. 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 Andrés. Bravo. Otra medalla. Gracias a los padrinos de este fantástico regalo de sorpresa que el día de hoy, oigan, de verdad, de verdad se están inciendiendo. Y por si eso fuera poco, llega un fantástico ramo, el ramo buchón, ¡hombre! ¡Bravo! Enhorabuena. Ahora sí que, pues bueno, los padrinos aventando la casa por la ventana para agasajar a la princesa Luisa Fernanda que hoy celebra sus quince primaventos. Quedó algo más por ahí en la caja. Y vamos a ver qué es. Bueno, pues. ¡Bravo! 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 Bueno, pues ya son dos ramos buchones. ¿Y qué quieren que les diga, hombre? Pues muchos obsequios para Luisa Fernanda hoy en este día tan... muy chupente. ¡Bienes hermanos! No hay chupes. Que nunca dos grandes momentos, vamos a escuchar la voz con Luisa, no se te responde. Bueno, mis amigos, reanudamos, reanudamos este bonito festejo. celebrando 15 primaveras de Luisa Fernanda del Salón Rancho Viejo de Tamaulipas, México gracias a nuestro patrocinador oficial Dionisio González Álvaro 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 ¡Gracias! 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 para que tú me quieras como soy temblado por la rama sigues importada no te digo más no te digo más y en mi vida no te digo más que no te digo más que no me enteras como soy no me tomas más mi pobre colación estás pegando pues prendiéndelo aquí para arriba abajo, abajo mueve tu chiquita que no te estás guiando arriba, arriba abajo, abajo mueve la cintura para el ámbito agregado venga conmigo y me mudan los trabajos si quieres lugar yo no te digo más mueve la cintura mueve la cintura y tu quito deja que te agarre la cintura si no lo quito yo sé que quieres no te digo más yo te cuidaré y te llevaré por el cielo sube por tu piel no te digo más arriba porque ya no es que vas a ser arriba, arriba abajo, abajo mueve tu chiquita que no te estás guiando arriba, arriba abajo, abajo mueve la cintura cuando el ámbito y para un lado y me voy donde el ámbito no te vas a hacer ti no te vas a hacer la cintura en tu piel no te vas a trabajar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!